La calle Manolo Millares continúa con sus obras de remodelación, unos trabajos que finalizarán en el mes de septiembre. Muy probablemente en septiembre estén culminadas las obras de la calle Manolo Millares. Pese a ello, con la llegada de las fiestas de San Ginés, abrirá este fin de semana el tráfico para facilitar el acceso a la capital. Tenemos paralizada la calle Manolo Millares y lo que hemos hecho es hablar con la empresa de manera que se agilizara el procedimiento y el proceso para el comienzo de las fiestas de San Ginés. Y así lo han hecho, ya han asfaltado y el fin de semana ya estará abierta la vía para que no tengamos un colapso en la principal entrada y salida de la ciudad. Todo ello en una obra que ha contado con una inversión de 800.000 euros. La estamos dotando de acerado, arbolado, alumbrado e, importante, asfaltado y también, como no puede ser menos, redes de pluviales. He sentido, me he acercado a ver cuál es el pensar de todos los comerciantes y la verdad que bastante contento. Con la llegada de las fiestas de San Ginés se recuperará la movilidad en una de las principales vías de acceso a la capital.